¿Ya estamos? Esperamos algo, tenemos ya… Está grabando, por lo que veo, o sea que vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos… Al final lo estamos haciendo online porque en Madrid ha caído una tormenta muy fuerte y Miguel Márquez y yo, que teníamos idea de estar presencialmente, no hemos podido ir llegando a tiempo porque no había taxis ni nada y Antonio Balma ya está en Barcelona. Con lo cual, vamos a hacerlo todo online. La idea es que tengamos cada uno de nosotros una exposición que estará en torno a 10-15 minutos y, con posterioridad, podáis hacer todas las preguntas que estiméis oportunas y aclaramos todas las dudas o los comentarios, sugerencias que os parezcáis. Vamos a ver, el contenido del curso Empresa Familiar tiene como objeto el que conozcáis más o menos de forma intensa, por eso el curso es un poco intensivo, pues, ¿cuáles son las peculiaridades de las empresas familiares de cara a poder hacer un asesoramiento jurídico adecuado a ellas? Las empresas familiares tienen una serie de peculiaridades de las que los propios empresarios son muy conscientes, pero que requieren en muchas ocasiones un enfoque jurídico peculiar. En ocasiones, porque tiene que ser muy global, es decir, hay inquietudes que tienen, problemas que tienen, que requieren ser abordados desde un punto de vista o desde puntos de vista de distintas disciplinas jurídicas, porque tienen implicaciones laborales, mercantiles, tributarias, procesales, de derecho de familia, tienen implicaciones de muchas índoles, y abordarlas sin ser consciente de todas esas facetas que pueden tener implicaciones de manera simultánea, pues puede hacer que se tomen decisiones ineficientes, insuficientes o directamente equivocadas y que conduzcan a resultados no esperados ni buscados. Por eso, el contenido de este curso no es ni está enfocado tanto a especializaros en empresa familiar, porque empresa familiar no podemos considerar una especialidad jurídica ni un sector, propiamente hablando, es un tipo de empresa en la que nos encontramos desde empresas muy pequeñas hasta empresas tan grandes como Zara, como el grupo Zara, o el grupo Enditex, o el Corte Inglés, o Ferrovial, son empresas familiares. Y empresas muy pequeñas, empresas nacionales, empresas multinacionales, empresas de sectores, de todos los sectores, no hay ningún sector en el que no pueda operar una empresa familiar, y por tanto no es una especialidad ni un sector. Sí es verdad que lo que tienen es lo más parecido a lo que en un despacho de abogados grande suelen conocer como DESC. Un DESC que en muchas ocasiones pues se tiene DESC alemán o DESC francés, que atiende a clientes franceses, que atiende a clientes alemanes, que no constituye una especialidad el atender a clientes alemanes, no es un sector tampoco, y lo que pasa es que son clientes que tienen una particularidad, a un DESC, por ejemplo, de sociedades cotizadas. Tienen particularidades que hacen que el conocerlas bien aporte valor añadido en el asesoramiento. Como veréis, o habréis podido observar, o si no, acceder a la web y lo podréis ver, y en relación con lo que estoy diciendo, el curso se compone de una serie de ponencias en las que se enfoca la empresa familiar desde los distintos ángulos, las distintas especialidades. Hoy mismo tendréis ocasión de ver cómo cuando yo hable desde un punto de vista tributario, Antonio Balmaña, desde un punto de vista de familia, sucesiones, derecho civil, derecho procesal, y Miguel Márquez, desde un punto de vista mercantil y societario, pues veréis que son enfoques distintos de un mismo problema, de un mismo asunto. Por tanto, no se trata tanto de que os convirtáis en unos expertos en empresa familiar, en unos especialistas en empresa familiar con el curso, que convertirse en un experto en empresa familiar requiere tratar mucho con empresas familiares, requiere tratar con clientes y empresas familiares, y entonces uno va cogiendo lo que aquí queremos empezar a daros, que es la sensibilidad de la empresa familiar, es decir, de manera que aprendáis a hacer una aproximación a las empresas familiares que permita que, aparte de desarrollar vuestra propia especialidad, pues si sois expertos en derecho civil o en derecho mercantil o en lo que seáis, seáis capaces de detectar la necesidad de que intervenga un compañero de otra especialidad, decir, oye, mira, yo sé que con esto, pues oye, había un tema aquí fiscal, que yo sé que conviene que un fiscalista llegue y vea esto, decir, oye, o aquí había un tema de seguridad social o un tema laboral, que necesitamos que lo vea un laboralista. Ese es un poco el objeto de este curso, ¿no? Es decir, facilitar vuestro acercamiento a la empresa familiar como cliente, que es muy interesante porque cuando uno trabaja con una empresa que no es una empresa familiar, pongamos una empresa cotizada, pues uno trata con gestores, que puede ser gente muy cualificada, gente muy interesante, pero no dejan de ser gestores que trabajan para un empresario. Cuando uno trabaja con la empresa familiar, trabaja directamente con el empresario y ve no solo qué ocurre en la empresa y cómo funciona la empresa, sino qué hay detrás de cada toma de decisión, cómo se fraguan esas decisiones, cómo se razona hasta llegar al punto en el que se considera recomendable hacer una cosa u otra, qué conduce al empresario a despedir gente para salvar la vida de la empresa o a apretarse el cinturón para no tener que despedir gente y no poner en peligro el negocio. Es decir, se ve un enfoque del negocio tan completo que uno enseguida se da cuenta de que hace falta profesionales de otra especialidad. Visto esto, vamos a ver un poco cuál es el concepto de empresa familiar. El concepto de empresa familiar, y es una de las cosas que es importante que tengamos presente, no hay un concepto jurídico de empresa familiar. Hay alguna vaga referencia a lo que es una empresa familiar, particularmente en el Real Decreto del año 2007, que regula la publicidad de los protocolos familiares, que dice que habla en su exposición de motivos de que las sociedades de carácter familiar, en sentido amplio, son aquellas en las que la propiedad o el poder de decisión permanecen total o parcialmente, pertenecen total o parcialmente a un grupo de personas que son parientes con sanguíneos o fines entre sí. Sabéis que es una definición muy vaga. Y no existe una definición legal de empresa familiar ni conviene que exista, porque las definiciones, todas ellas son excluyentes y, por tanto, existe el riesgo al hacer una definición legal de que empresas que sean claramente familiares, queden fuera de la definición y empresas que quedan dentro de la definición no son empresas familiares. Por tanto, el concepto de empresa familiar no es un concepto jurídico. Y cuando el legislador se refiere o se dirige a la empresa familiar, la empresa familiar es un concepto… Iba a decir un concepto jurídico indeterminado, pero ni siquiera es un concepto jurídico. Es un concepto indeterminado que puede ser cambiante y que hay que adaptarlo en cada momento a lo que queramos hacer. Ya os adelanto que es muy importante que cuando hablemos, por ejemplo, de fiscalidad, conviene siempre que las interpretaciones jurídicas que hagamos sean muy finalistas, porque la literalidad en ocasiones conduce a situaciones que no son buscadas por el legislador y normalmente una interpretación finalista de la norma conduce más a la situación que el legislador per sí. Las empresas familiares, ¿por qué son objeto de normativa en muchos casos? Aunque no se, insisto, no haya una referencia directa a la empresa familiar. Pues por el motivo de que son un factor absolutamente esencial de la economía de un país. Es decir, en España en particular el 90% de las empresas son familiares. De hecho, España es el país donde el porcentaje de empresas familiares es mayor en toda la Unión Europea. Siempre es altísimo. Siempre está muy por encima del 50%, pero en España en particular es el 90%. Generan el 60% del Producto Interior Bruto del país. El 60%, es decir, más de la mitad del Producto Interior Bruto del país lo generan las empresas familiares. Y crean el 70% del empleo privado. Es decir, nos damos cuenta de que hay grandes corporaciones que tienen un número de empleados descomunal, ¿no? Pues esta empresa tiene 9.000 empleados. ¡Qué maravilla, ¿no? Qué capacidad de crear empleo. Pero en realidad, quien más empleo crea es la empresa familiar y particularmente la empresa familiar pequeña y mediana. Es decir, las empresas de 2, 3 trabajadores, 6 trabajadores, 9 trabajadores. La mayoría, la inmensa mayoría del empleo privado en España pertenece o está generado por empresas pequeñas y empresas familiares. Entonces, la empresa familiar es objeto de especial protección por el legislador. Desde, yo creo que la mención más antigua que tenemos en el derecho español a la empresa familiar es una mención que ya hacía el Código Civil en 1889, ¿no? En el artículo 1056, que hoy está modificado desde el año 2003, pero sigue haciendo en esencia la misma referencia. Dice, el artículo 1056 decía en su redacción original, el padre que en interés de su familia quiera conservar indivisa una explotación agrícola, industrial o fabril, podrá usar de la facultad concedida en este artículo disponiendo que se satisfagan metálicos o legítima a los demás hijos. Es decir, lo que dice es verdad, para que no se atomice el negocio, no se disgregue el negocio y se pierda la capacidad de producir, usted le puede dejar, aunque sea lo único que tiene, usted le puede dejar todo a uno de sus hijos nada más, y el requisito que impone en la actualidad, en el texto actual, es decir, y ese hijo tendrá que pagar la cantidad que corresponda a los demás hijos en metálico en un plazo máximo de cinco años. Esta probablemente es la referencia más antigua. Ya en su redacción actual dice el testador que en atención a la conservación de la empresa o en interés de su familia quiera preservar, yo creo que es una clara referencia a la empresa familiar. Pero donde más hincapié por el legislador respecto de la empresa familiar es en el ámbito fiscal. En el ámbito fiscal, digo de forma explícita, luego veréis que todas las ramas del derecho por supuesto sirven para proteger a la empresa familiar. Pero de forma expresa, donde con mayor intensidad se hace, es en el ámbito fiscal. ¿Por qué en el ámbito fiscal? Pues porque primero existe en España un impuesto que se llama impuesto sobre el patrimonio, que además ha venido a ser suplido por el impuesto a las grandes fortunas en aquellas comunidades autónomas donde se había prácticamente suprimido, que graba la titularidad de bien. Es decir, usted paga impuestos solo por el hecho de ser propietario de una serie de bienes. Claro, entre esos bienes están los bienes con los que yo desarrollo mi actividad profesional o empresarial o las acciones de la sociedad en la que desarrollo mi actividad empresarial. Pues imaginaos, por ejemplo, un señor que tenga un farmacéutico que tenga una farmacia. Sabéis que las farmacias no pueden ser propiedad, las licencias de farmacia no pueden ser titularidad de una persona jurídica, sino que tiene que ser de una persona física con titulación de farmacéutico. Entonces, imaginaos un señor que tenga una farmacia que solo tenga la farmacia, sea solo todo su patrimonio, tenga el inmueble con las existencias y el negocio y que ese patrimonio tenga que pagar impuestos sobre el patrimonio. Pues llegaría un momento en el que tendría que vender la farmacia para pagar impuestos en un supuesto de laboratorio en el que no generase renta. Pero es decir, el patrimonio productivo, el patrimonio que produce actividad empresarial, rendimientos de actividad económica, ese patrimonio no se quiere someter a grabar. Entonces, se genera una exención en el impuesto sobre el patrimonio y una bonificación también en el impuesto sobre las excesiones, que es muy importante, porque es el momento en el que más vulnerable es la empresa familiar, es el momento en el que se traslada, en el que traspasa la titularidad de una generación a la siguiente. es el momento en el que más vulnerable es porque pues suele haber o es frecuente que haya tensiones dentro de la empresa, puede sufrir una deficiencia en la gestión incluso y si en ese momento encima metemos una carga tributaria elevada a los herederos, pues lo más fácil es que liquiden el negocio para repartirse lo que hay dentro o que lo vendan directamente, ¿no? Entonces, se protege también en el área. Entonces, visto que, bueno, tenemos una normativa que apoya o que ayuda a proteger las empresas familiares de los avatares que pueden darse en su propio desarrollo, hay que ver también qué interpretación hacen la Administración y los tribunales de esta normativa. Ya os adelanto y por abreviar porque tengo que dar paso a Antonio y a Miguel, ya os adelanto que tenemos que tener en muchas ocasiones cuidado con criterios que son aparentemente criterios que, por ejemplo, en el ámbito tributario dicta la Dirección General de Tributos, que es un órgano del Ministerio de Hacienda, que es un órgano cuya función es ser intérprete de la normativa tributaria y en los que en ocasiones hay criterios que tienen un sesgo muy pro-administración y, por tanto, aferrándose, por ejemplo, en ocasiones a una literalidad defectuosa del texto de la norma y que en una interpretación finalista pueden ser discutidos y con frecuencia discutidos con éxito en tribunales, pero en ocasiones se puede producir el espejismo contrario y es que existen pronunciamientos que son tremendamente favorables al contribuyente pero que tienen un dudosísimo o inexistente amparo legal. Tenemos un caso, por ejemplo, en el que la Dirección General de Tributos admitía que un señor cobrase el sueldo de una sociedad filial en lugar de la matriz de la que era socio y, aun así, dejase exentas las exenciones de la matriz. Eso, los que veamos cuáles son los requisitos para bajar la exención en un patrimonio es algo que no tiene amparo legal, es decir, usted tiene que cobrar de la sociedad en la que participa y la Dirección General de Tributos pues en una interpretación muy voluntarista y, desde luego, con un amparo legal más que discutible dijo que sí se podía hacer y eso no perjudicaba la exención y unos años después el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse sobre el mismo asunto y se pronunció con un criterio completamente contrario al de la Dirección General de Tributos por tanto los pronunciamientos es bueno conocerlos pero no siempre para acatarlos en muchas ocasiones es para discutirlos ¿vale? Entonces, para eso es interesante muy importante tener un conocimiento cabal de la normativa para ser capaces de tener un criterio en el que veamos y que nos permita discutir el de la Administración o el de los tribunales de justicia cuando no los compartamos y discutirlos con base jurídica desgraciadamente como las intervenciones que vamos a hacer son muy breves se puede quedar un poquito coja entiendo que se puede quedar un poquito coja y bueno pues al final como os decía antes estamos abiertos a que planteéis algunas las preguntas que creáis oportunas teniendo siempre en cuenta que hoy no es una ponencia de naturaleza técnica la que estamos dando sino exclusivamente para que veáis un poco cuál es el contenido y el enfoque del curso del que habla ¿vale? entonces yo voy a dar paso a Antonio y al final pues ya si tenéis alguna pregunta o algún comentario que requiera mi intervención pues volveré a hablar y si no pues ya aprovecho para despedirme hasta más adelante a los que vayan a ver más adelante ¿vale? muy bien muchas gracias Javier bueno en este curso de régimen jurídico de la empresa familiar las sesiones que yo imparto son las relacionadas con el protocolo familiar por un lado con un carácter más científico una de esas sesiones la dedicamos pues a analizar los antecedentes de la figura su naturaleza jurídica su contenido sus relaciones con derecho civil y derecho mercantil y por otro lado con una voluntad o un carácter mucho más práctico compartimos la manera en que nosotros acostumbramos a trabajar en la elaboración de un protocolo familiar y abordamos también una cuestión que es fundamental que es la búsqueda de herramientas que sirvan para garantizar su eficacia y precisamente de esto último he pensado que podía ser interesante hablar hoy repasando algunas resoluciones judiciales que durante los últimos tiempos han incidido en estas cuestiones la exigibilidad que plantea un protocolo familiar por cuanto es un documento de una naturaleza jurídica muy concreta que es la naturaleza propia de todo contrato pero que en cambio tiene una aspiración mucho más ambiciosa que es la de proyectar sus efectos de manera directa o indirecta sobre una sociedad mercantil claro esto lo que significa es que el protocolo familiar tiene la obligación propia la capacidad obligacional propia de todo contrato o sea eficacia interpartes vinculando solo a aquellos que lo firmen pero en cambio aspira a surtir unos efectos que por sí mismo no puede tener que son los de la eficacia erga omnes que se reservaría a los estatutos sociales pues lógicamente porque así lo establece la ley porque son la norma societaria básica y sobre todo porque gozan de una publicidad registral que en cambio no tiene el protocolo familiar que por lo tanto tampoco tiene efecto frente a la sociedad es decir no es oponible a la sociedad estos problemas de eficacia en realidad no son patrimonio exclusivo del protocolo son los propios de cualquier acuerdo extraestatutario pacto parasocial pacto de socios que quizás es lo que la nomenclatura que más se implice ahora mismo que son en definitiva contratos suscritos por personas que tienen la condición de socios de una determinada compañía hechos al margen de los estatutos y que tienen el objeto pues de regular las relaciones que tengan entre sí o incluso tratan de proyectar efectos como decía sobre la compañía de la que son socios y el protocolo familiar no es más que un pacto parasocial en el que coincide no sólo la condición de socios de los firmantes sino también la condición de familiares por ello como os decía hay algunas sentencias que son interesantes en relación con este tipo de situaciones me gustaría hablaros en primer lugar de la sentencia 30 2023 de 27 de marzo del juzgado mercantil número 2 de Valencia en la que se abordaba el conflicto abierto entre distintos socios de un grupo de sociedades de carácter familiar que tenían suscrito un determinado protocolo familiar que hablaban de muchas cosas pero que a los efectos de ese litigio interesa destacar que tenían un acuerdo de sindicación vinculado además a un poder irrevocable de representación en juntas y esas dos cuestiones son las que acabaron provocando el pleito no es nada inusual que un protocolo familiar tenga un pacto de sindicación de derechos de voto en realidad es bastante frecuente sobre todo en aquellos casos en que la familia empresaria no es titular de la totalidad del capital social y por lo tanto con esa sindicación lo que buscan es generar una corriente de voto determinada que defienda los intereses del grupo familiar frente al resto de socios de la compañía y por lo tanto puedan defender el interés propio de la familia lo que acaba provocando esto sobre todo en casos como el que os comento en el que el 90% del capital había suscrito el protocolo familiar es que en el fondo se acaba vaciando de contenido real la junta porque cuando los socios acuden a la junta por así decirlo las cartas están marcadas ya se ha votado previamente por parte de los familiares sindicados si van a votar a favor o en contra de los acuerdos y por lo tanto la junta se convierte en un mero trámite esto que es así en este caso se llevó al extremo porque el administrador y además el que tenía la facultad de ejercer el voto sindicado llegó a la conclusión de que oye si ya está todo tan claro para qué vamos a celebrar juntas y ya ni siquiera se molestaba en convocar a todos los socios en ese caso cuando un par de los socios quisieron asistir a juntas a las que no habían sido convocados por cierto pues ahí ya se montó todo el lío y lo que acaba resolviendo el juzgado es que por más que los derechos de voto estén sindicados por más que haya incluso un poder irrevocable de representación como sabéis la asistencia del socio revoca ese poder pues con independencia de que contractualmente todas esas personas se hubieran se hubieran obligado a respetar ese sindicato eso no tenía ninguna eficacia societaria y por lo tanto había que respetar los derechos que tenían como socios y como curiosidad lo cierto es que este grupo familiar era bastante conocido en los juzgados de Valencia porque tuvo otro litigio interesante el resuelto en la sentencia 32 2023 de 27 de marzo de ese mismo juzgado mercantil número 2 de Valencia en este caso a cuentas de que un par de socios quisieron separarse al amparo del artículo 348 bis de la ley de sociedades capital por falta de reparto de dividendos lo cierto lo cierto es que los requisitos para el artículo 348 bis se cumplían no se habían repartido dividendos en ese ejercicio tampoco en los anteriores los socios habían respetado todos los mecanismos formales y por lo tanto no había mucho que discutir ahí sin embargo la sociedad se negaba a facilitar la separación y se negaba a pagarles su cuota porque señalaba que existía un protocolo familiar en efecto existía en el que se había asumido un compromiso de no salir de la sociedad y por lo tanto al albur de ese compromiso se quería impedir que los socios se separasen el registro mercantil de Valencia no hizo caso de las alegaciones de la sociedad nombró un experto independiente se fijó el valor de las participaciones y a pesar de ello la compañía no pago sí que pagó finalmente porque ya debía de ser consciente de que no tenía nada nada sólido a donde aferrarse sí que pagó cuando los socios en cuestión le pusieron la demanda judicial y finalmente el asunto terminó con la condena al pago de los intereses por la demora en el pago de las cuotas de participación y también al pago lógicamente de las cuotas procesales porque habían obligado en definitiva a los socios a poner en marcha el litigio y si ya es problemático como vemos en muchas ocasiones que acaba con litigio ya es problemático que un protocolo familiar o en general un pacto parasocial tenga la eficacia que pretenden sus firmantes proyectándola sobre la sociedad lógicamente la cosa se complica mucho más si además ese protocolo tiene carácter verbal y sobre esto se tuvo que pronunciar el juzgado de lo mercantil número 3 de Bilbao en una sentencia la 458 de 2022 de 7 de diciembre en un proceso de impugnación de acuerdos sociales que se basaba por parte del actor precisamente en la infracción del protocolo familiar buena parte del proceso como es lógico se destinó a determinar si existía o no ese protocolo familiar la atención a su carácter del contrato verbal y lo cierto es que al final la prueba acabó determinando que no existía ese acuerdo con lo cual en definitiva con eso ya bastaba para desestimar el asunto sin embargo y eso es lo que me parece más interesante la sentencia aprovecha para recordar que incluso de haber existido ese protocolo familiar la mera infracción del protocolo o de un pacto parasocial por sí solo no permite la impugnación de acuerdos sociales cosa que solo puedes hacer en atención a la infracción de la ley de los estatutos o agarrándose a la lesión sobre el interés social que es lo que siempre se intenta cuando la la impugnación se basa en un protocolo o en un pacto lógicamente esa lesión se tiene también que aprobar y en este caso pues tampoco se acreditó el interés social de hecho aparece en muchos pleitos también lo hacía en otro que vio el juzgado de lo mercantil número 13 de Madrid en su sentencia 220 2022 de 21 de julio en este caso abordando una acción de responsabilidad social de administradores o de administradora en este caso la administradora de la sociedad había comprado un determinado número de acciones a un hermano suyo que pasaba por dificultades económicas y acudió para ello a financiación bancaria bien tiempo después esas mismas acciones las vendió a la propia sociedad que las adquirió en régimen de autocartera y el problema es que las pagó por un precio superior al que había pagado la administradora a su hermano y lo que ella decía es que con ello trataba de resarcirse pues del coste financiero que había tenido para poder hacer esa compra que ella explicaba que era en definitiva una operación puente con un único objetivo que es que cuando el hermano tuvo dificultades económicas no acabara vendiendo el capital a terceros ¿y por qué? pues porque el protocolo familiar como en todos los casos y eso ya seguro que lo veréis una de las principales preocupaciones o uno de los principales objetivos que persigue es evitar las fugas de capital entonces esta señora dice para evitar eso yo hago esa compra y después pues se lo revendo a la sociedad ahí el juzgado entendió que vale que era muy correcto que se pudiera tener esa finalidad pero que eso no justificaba la operación en parte porque se había hecho de una forma opaca y en parte también y sobre todo porque en el fondo se había provocado un perjuicio a la sociedad que tuvo que acabar pagando un sobrecoste por esas acciones y para terminar este pequeño mosaico de jurisprudencia me gustaría referirme a la sentencia 674 2023 de 5 de mayo del tribunal supremo en este caso que nos acaba dejando una idea que es muy importante y es tan obvia que quizá por obvia la perdamos a veces de vista pero un protocolo familiar que no se aplique que no se ejecute que se deje caer en el olvido acaba perdiendo su eficacia obligacional incluso la que tenga de carácter contractual en este caso que enjuiciaba el supremo todos los socios de una compañía habían firmado en su día un acuerdo parasocial pero lo habían dejado en un cajón nunca lo habían llegado a aplicar y 10 años después de firmarlo uno de ellos se acuerda de que estaba el acuerdo y en atención a ese acuerdo consideró que el resto de socios y firmantes habían incurrido en los determinados incumplimientos y puso una demanda y efectivamente habían incumplido el contrato pero lo que acaba considerando el supremo es que ese incumplimiento o esa falta de ejecución continuada durante los 10 años que habían mediado entre la firma y la demanda acaba siendo equiparable a una especie de derogación tácita del contrato que por lo tanto pierde toda su eficacia y creo que este último caso nos obliga a reflexionar tanto a las empresas familiares como a los profesionales que las acompañamos con el proceso de elaboración del protocolo sobre lo que os comentaba antes debemos ser conscientes empresas y profesionales de que la firma del protocolo jamás es el final del proceso no es una meta a la que aspiramos a llegar es algo que una vez aprobado y firmado tiene vida propia y debe seguir esa vida propia después de la firma es necesario que el protocolo pues despliegue todos sus efectos y que los mismos profesionales que hayan ayudado a elaborarlo ayuden después a implementarlo porque de lo contrario como pone de manifiesto en esta sentencia al supremo y como en el fondo es lógico pues todo ese esfuerzo destinado a elaborar un protocolo que ya veréis es un esfuerzo muy muy considerable puede acabar cayendo en saco roto y básicamente esto era lo que quería contaros hoy así que si os parece os dejo ahora en manos de Miguel Ángel que va que va a continuar con la sesión gracias Antonio pues buenas tardes a todos mi nombre es Miguel Ángel Márquez y soy abogado de Camacán Abogados soy también coordinador de este curso de empresa familiar y bueno pues la parte que a mí me toca hoy en esta en esta webinar introductoria pues lo que estamos refiriéndonos fundamentalmente al ámbito de sentencias que puedan resultar interesantes para la empresa familiar sentencias recientes que es lo que anunciábamos en el título de este webinar pues un poco lo que os voy a proponer es hacer un un goteo de sentencias que hemos identificado el último año y medio que todas tienen en común que han recaído dentro de fundamentalmente conflictos familiares cuando hablamos de hablamos de de sentencias es que ha habido ha habido un litigio en consecuencia hay un conflicto y en todos estos casos pues el el denominador común es que son sentencias que nos vamos a referir al ámbito familiar a la empresa a la empresa familiar pero como ha comentado al inicio mi compañero Javier es verdad que la la empresa familiar como tal no es una disciplina no tiene una normativa específica ¿no? puede tener normativa propia pero en todo caso es una cuestión menor entonces al final estamos refiriéndonos en estos conflictos a los que voy a citar alguna sentencia estamos refiriéndonos a situaciones que se resuelven en torno a una sociedad mercantil a una problemática con sus socios socios familiares sociedad mercantil pero que muchas veces el contenido de la misma es igualmente reproducible para cualquier sociedad mercantil sin embargo es verdad que en ocasiones estos conflictos se generan aunque la solución y el inicio de la acción y la problemática obedece a un incumplimiento a determinadas circunstancias que tienen apoyo directamente en la normativa mercantil en la ley de sociedad de capital es verdad que muchas veces estos conflictos nacen por la forma que tienen los socios en este caso familiares de entender sus relaciones como socios o relaciones como familiares mismamente tengo en la cabeza algo muy habitual en la empresa familiar que es la relajación de las formas societarias somos hermanos somos primos somos familiares y cuantas veces ponemos en marcha un proyecto societario y no nos preocupamos por las formas societarias porque nos llevamos bien pero cuando empieza el problema pues es cuando nos acordamos de estas formas societarias que muchas veces incluso se exigen y así tiene señalado la jurisprudencia se exigen con claro abuso de derecho del que está exigiendo algo que hasta el momento había tolerado entonces si os parece vamos a hacer referencia mucho pesar a referencias relativamente recientes marcadas dentro de los solicitos societarios hablaremos de sentencias en el ámbito de impugnaciones por requisitos procedimentales alguna sentencia de derecho de separación por falta de dividendo como la que ha podido ya citar mi compañero Antonio alguna cuestión que pueda resultar de interés si centrándonos en primer lugar en lo que son propiamente sentencias derivadas de conflictos societarios por vulneración de derechos bueno derechos de cuestiones más procedimentales podemos hacer referencia a una sentencia a una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que en concreto está desde 13 de febrero de 2024 es una sentencia interesante por cuanto se viene a impugnar una serie de acuerdos sociales sobre la base de que se han vulnerado los estatutos sociales en cuanto exclusivamente se refiere a la forma en la que se ha producido la convocatoria de la Junta General una cuestión en la que en este caso en concreto los estatutos sociales regulaban una forma de convocatoria básica que era el correo certificado por acuse de recibo sin embargo la realidad como digo es que durante toda la vida societaria cuando la Junta eso se convocaba por correo electrónico o incluso por el boca a boca no había mayor exigencia y nunca nadie había dedicado nada a este respecto surge un conflicto entre los socios hermanos empresa familiar y uno de los administradores y uno de los administradores miembro de una de las ramas familiares convoca a Junta General previendo el conflicto y además lo hace con todo el arsenal directamente convoca por borme por diario cuando ni siquiera esto lo seguían los institutos los estatutos lo seguían por el certificado por acuse que ocurre esa Junta se celebra se adoptan los acuerdos y los socios perjudicados impugnan por haber vulnerado los requisitos de convocatoria previstos estatalmente como os decía es una cuestión conocida y recurrente que en estos casos se puede hablar de que el socio que demanda por un defecto en la convocatoria puede dar lugar a una situación de reconocimiento de abuso de derecho cuando durante el tiempo haya tolerado esta práctica de repente me alzo con una acción de una impugnación de un acuerdo social cuando siempre he tolerado esta situación esta cuestión que tal y como señala la Audiencia Provincial de Valencia reconoce que es una situación que puede dar lugar a una clara situación de abuso de derecho sin embargo en este caso la audiencia lo que viene a señalar es que hay suficientes elementos por el acontecido con carácter previo a la convocatoria de esa Junta por la que se señala que queda claro que se ha exteriorizado la existencia de un conflicto y en consecuencia igual que los socios han tolerado en el tiempo esta práctica también ante un conflicto pueden perfectamente revocar esa práctica y exigir la vuelta a las solenidades formales por lo cual la audiencia desestima el recurso de la sociedad estima la incumplación de los acuerdos sociales por precisamente por no haber respetado el plazo de la forma de convocatoria muy similar a esta sentencia tenemos otra sentencia a la audiencia provincial de Madrid sí de Madrid de 5 de abril de 2024 es un supuesto muy parecido en el que estatutariamente también se exige como forma de convocatoria el correo certificado con acuse lo que hace aquí el administrador es que convoca vía burofax que alza igualmente los socios perjudicados por los acuerdos sociales adoptados precisamente entre otros entre otros motivos impugnan por haber convocado por burofax y no por el correo certificado obviamente aquí la audiencia provincial de Madrid confirma la sentencia de instancia y viene señalado que al final el correo certificado y el burofax son medios similares y al final lo que se trata aquí de proteger es la relación personal que implica esa convocatoria directa a cada uno de los socios por lo cual no le da mayor credibilidad a esta cuestión y se asemeja lo que es el envío por burofax el envío por correo certificado con acusos de recibo en la misma línea de este tipo de sentencia derivada de conflictos por cuestiones más formales tenemos la sentencia de la audiencia provincial de Barcelona de 23 octubre de 2023 aquí digamos que la audiencia le da un tirón de orejas al administrador por cuanto que le reprocha la falta de diligencia de vida al final están achacando una falta del cumplimiento del deber de diligencia que pesa sobre todo administrador es un supuesto en el que hay una empresa familiar en este caso son dos sociedades los socios son dos personas jurídicas cada persona jurídica engloba a una familia diferente aunque la administración pertenece solamente a uno de los señores que es un administrador único uno de los representantes de las dos sociedades que se ve conforman con el capital social como instrumentado aquí la situación es que los socios que nos centran el órgano de administración instan una convocatoria una convocatoria de junta a través del requerimiento notarial y en ese requerimiento prevén un domicilio concreto en el que quieren que se notifique la convocatoria me imagino que habían cambiado el domicilio conocido ya no era tal y aquí lo que hace el administrador es que obvia esta parte del requerimiento obvia y lo que hace es convocar en el domicilio social que a su vez es el domicilio que consta en el libro registro de socios embargo obviamente aquí como os decía la audiencia ponencial confirma la sentencia igualmente de instancia y viene a sacar al administrador que en una sociedad familiar una sociedad cerrada se debe exigir mayor diligencia y ante un supuesto conflictual en el que se ha solicitado un requerimiento de junta por uno de los socios ante una devolución de esa convocatoria la justificación de que esa convocatoria había venido de vuelta esa notificación había venido de vuelta exigía por la audiencia al administrador y hubiera tenido que hacer mayores intentos para poder cursar con éxito esa convocatoria más aún cuando el propio requerimiento ya se ya figuraba un domicilio alternativo otra cuestión similar se refiere a ella también la audiencia provincial de Madrid sentencia de 13 de octubre de 2023 esta es una sentencia bueno personalmente me hizo gracia porque es una cuestión a la que yo también como profesional me he enfrentado y es la posibilidad de que alguno de los socios aprovechando esa coletilla que yo personalmente no comparto pero que muchas veces lo vemos en los órdenes del día los órdenes del día es el famoso punto de ruegos y preguntas cajón desastre que todo cabe que no acabo de compartir la necesidad de que esté en un orden del día porque precisamente al final lo único que consigue un conflicto cuando lo podemos evitar es lo que ocurre en esta sentencia simplemente uno de los socios impugna igualmente los acuerdos sociales adoptados en la junta general sobre la base que con carácter previo a la celebración de la junta se solicitó una serie de información y este socio causó esa solicitud de información a través de precisamente ese punto del orden del día de ruegos y preguntas el orden de la administración obvió esa solicitud de información y es lo que dio pie a este socio para impugnar la audiencia provincial igualmente aquí confirma la sentencia de instancia y lo que viene a señalar es que el derecho de información como tenemos un derecho que va anudado al derecho de voto que en consecuencia no puede entenderse vulnerado ningún acuerdo que esté relacionado con la falta de derecho de información vinculado al punto de ruegos y preguntas porque en este apartado de ruegos y preguntas no se está adoptando ningún acuerdo sin perjuicios de que obviamente vamos a entrar en el detalle de los acuerdos negativos simplemente no se está adoptando un acuerdo entonces bueno es una sentencia insisto en la práctica yo me he encontrado esta posibilidad de que se trata de meter en ese punto de reposo y preguntas pues a modo de cajón desastre pues todo lo que algún socio disconforme etcétera pues puede puede interesar que sepamos que al final no tiene mayor mayor trascendencia y y eso y es algo que debe tener si se quiere así incorporar al orden del día pues una una finalidad pues muy muy limitada fuera de estos aspectos más posimentales y formales podemos hacer referencia igualmente a otra sentencia también reciente también interesante es la sentencia de la audiencia provincial de Pontevera de 8 de febrero de 2024 esta es una sentencia que no viene a viene a confirmar lo que ya se viene aplicando de alguna sentencia del supremo con anterioridad en materia del cese de un consejero al que ha sido nombrado por el sistema de representación proporcional recordemos en este caso que bueno el sistema de representación proporcional está regulado en la ley social de capital en el artículo 243 referenciado exclusivamente a sociedades anónimas aunque en la práctica no hay ningún problema que estatutariamente se pueda recoger y regular un sistema de representación proporcional para sociedades limitadas algo que ya está bastante consolidado y aceptado por parte de la resolución general de seguridad jurídica y fe pública dicho lo cual y volviendo a esta sentencia bueno recordemos que el sistema de representación proporcional permite aquellos accionistas de una sociedad en cuyo órgano de administración sea un consejo de administración que aquellos accionistas puedan agregar su capital social de tal manera que si el resultado de dividir esta cifra de capital social por el número de plazas en el consejo de administración serán fracciones enteras por cada fracción entera que den de ese número cabe la posibilidad de nombrar un consejero para el consejo de administración no es un mecanismo para poder garantizar que los accionistas minoritarios tengan representación en el consejo de administración bueno dicho lo cual lo que ocurre en esta sentencia es que la junta general por mayoría cesa al consejero nombrado por el sistema de representación proporcional simplemente sobre la base de que ha habido una pérdida de confianza se alza contra esta medida pues en una en una acción en una impugnación de este acuerdo social por parte de los accionistas perjudicados sobre la base de que un consejero desinombrado por este sistema de representación proporcional solamente se le podría cesar a causa justificado y no simplemente como siempre señala con una motivación ad nutum es decir a la propia voluntad sin embargo como señalado aquí la jurisprudencia del supremo es algo ya consolidada no pesar que es una cuestión todavía controvertida que todavía nos encontramos en temas de actualidad vamos a ir más lejos está ocurriendo para los más futboleros en sede del Sevilla Club de Fútbol que al final se han encontrado este mismo problema y es una de las cuestiones que están actualmente en debate es precisamente como decía lo que ha venido a señalar el Tribunal Supremo de la jurisprudencia y es lo que viene a confirmar esta asistencia es que cabe el cese de cualquier consejero por cualquier motivo ad nutum ad causan y lo que no se puede hacer es establecer medidas diferentes para el cese de un consejero en virtud de la forma en la que a este se le haya elegido entonces bueno volver otra vez sobre esta sentencia que me parecía interesante recordar otra sentencia también en el entorno de la empresa familiar es una sentencia también reciente del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2023 ¿por qué decimos que es importante o es interesante? esta es una sentencia en la que también se impugnan una serie de acuerdos sociales que se impugnan sobre la base de una serie una serie de irregularidades podemos decirlo así de procedimiento y fundamentalmente en el ámbito del computo de mayorías el problema aquí es que el 40% de esta sociedad familiar estaba conformada al tiempo de la celebración de una junta general que es la que se impugna estaba conformada por una comunidad de bienes una comunidad hereditaria es una comunidad hereditaria en la que todavía no se había designado ningún representante legal y además era una sociedad familiar de padre-madre padre fallecido y tres o cuatro hijos la composición el caso es que se impugna porque se tiene en cuenta para sacar los acuerdos el 40% del capital social que está en comunidad hereditaria a pesar de que no se había nombrado formalmente un representante legal que es lo que viene a señalar el artículo 126 de la ley social del capital en este artículo lo que prevé es de facilitar los ejercicios de los derechos del socio en situaciones de copropiedad que nombre entre los copropietarios un representante que ejercite esos derechos en este caso no se nombró y se acudió a la junta ¿qué ocurre? que los miembros de esta comunidad hereditaria que tenían el 40% como os digo también a su vez participaban directamente en esta sociedad a título particular entonces lo que viene a hacer aquí el el tribunal supremo interpreta el artículo 126 en un sentido amplio señalando que tampoco es imprescindible el nombramiento de un representante y lo que hace insisto una interpretación extensiva de la norma es considerar que puesto que los miembros de la mayoría de los miembros que conforman de la comunidad hereditaria ya han votado de forma individual en representación de aquella parte del capital social que ellos titularizan a título particular el resultado hubiera sido el mismo o sea la comunidad hereditaria tenía mayoría tal y como se había visto el resultado total de las votaciones lo cual lo que hace aquí el tribunal supremo es oye aplicando desde las pruebas o desde de relevancia y de resistencia del artículo 124.3 de la ley de capital aunque no se haya nombrado un representante legal esto se considera que es un defecto procedimental que no es lo suficientemente importante como para iniciar el acuerdo adoptado considera que esto es solventable y da por válido los acuerdos adoptados me voy a referir a una última sentencia que vamos ya un poco pillados o cogidos de tiempo pero que también es una sentencia yo lo calificaría una sentencia divertida no tanto por la audiencia provincial de León de 31 de julio de 2023 es una sentencia divertida e interesante no tanto por lo que dice la audiencia provincial de León que dice lo que tiene que decir sino por el valor que le echó en instancia una cuestión de derecho de separación y lo voy a comentar porque no yo creo que no tiene desperdicio es un supuesto de derecho de separación por falta de reparto de dividendos del 348bis esto son empresas es también igualmente una empresa familiar son igualmente tienen una estructura totalmente familiar accionarial en el órgano de administración y la hay uno de los socios que decide ejercitar el derecho de separación y porque considera que no se han cumplido los requisitos del 488bis etcétera bueno estos requisitos se cumplían perfectamente era un supuesto que se podía perfectamente podía estimarse pero aquí la cuestión es que el juzgado de instancia lo que hace es que deniega el derecho de separación por falta de reparto de dividendos sobre la base de que considera y agrega los dividendos que se han repartido hasta la fecha no de la de la sociedad sobre la respecto a la cual yo estoy limitando mi derecho de separación sino que agrega los dividendos que ya se habían repartido en otras sociedades del grupo estamos hablando de no una relación prototípica de holding porque ahí sí que podríamos irnos 348bis en el apartado 4 del 348bis que se llama el derecho de separación por falta de reparto de dividendos cuando estemos de sociedades de un mismo grupo que formulen cuentas anuales consolidadas igualmente cuando en la dominante no se haya repartido dividendo en los mismos términos que establece el 348bis pues la posibilidad del derecho de separación no aquí lo que se está diciendo aquí estamos ante dos sociedades hermanas que tienen la misma estructura accionarial que tiene el mismo órgano de administración dos sociedades familiares y entonces en una interpretación extensiva que hace el juez de instancia además en la asistencia de la audiencia provincial de León de 31 de julio de 2003 están están extractados los párrafos de la sentencia de instancia en la que se viene a señalar parece que viene a hacer suyos los argumentos de de demanda perdón de contestación a la demanda y viene a señalar que al final como son dos sociedades que tienen los mismos opcionistas que tienen una unidad de decisión la situación es equivalente pues como en la otra sociedad se había repartido dividendos se habían repartido reservas con cargo a reservas esto superaba el requisito del 25% y en consecuencia lo deniega es una barbaridad y además viene a señalar que es que es necesario para cubrir aquellos aspectos que no ha recogido el legislador al regular el 348 bis.4 no solamente se entienda por grupo de empresa grupo societario en el sentido del artículo 42 del código comercio sino que lo quiere equiparar a todos los efectos en unas sociedades hermanas un poco en el dibujo en el que hemos pintado obviamente la audiencia provincial de León pues enmienda la plana y viene a señalar que no se pueden agregar para el cálculo de dividendos los resultados o los dividendos que ya se hayan repartido en el mismo ejercicio en sociedades de un mismo pues bueno hasta aquí por hora lo vamos a dejar aquí esta parte un poquito más más técnica no sé si tenéis alguna cuestión alguna alguna duda estaremos encantados de de suplementarosla tanto un poco tanto del contenido que es expuesto en la ponencia como igualmente del curso que empieza un poco menos de un mes no sé si alguien quiere preguntar algo hay una pregunta en el chat que dice ¿es aplicable a la empresa familiar de los falleses que tiene que dar un sueldo o forma de vida para adquirir la parte porcentual objeto de herencia? Yo creo que se refiere al artículo 1056 del código civil al que me referí yo y no entiendo no entiendo completamente no estoy seguro de entender completamente bien la pregunta pero es aplicable esta norma es aplicable a aquellos casos en los que imaginemos que la totalidad del patrimonio del padre o de la madre es un negocio entonces no es que tengan que entregar un sueldo de por vida a los hermanos para quedarse con su parte de la herencia es que tiene que pagarles el valor de la herencia es decir los hermanos tienen derecho a heredar imaginemos que son tres hermanos y todo el patrimonio que deja el heredero es un negocio que vale un millón y medio de euros entonces lo que dice el el código civil es que en este caso las legítimas sabéis que las legítimas son inviolables de forma que hay una parte que tiene que cobrar cada hijo dice bueno pues usted le puede dejar todo a uno aunque no quede para darles las legítimas a los otros hijos siempre y cuando el hijo que recibe la empresa el negocio pague la herencia que que la pague la herencia que correspondería a sus hermanos en un plazo máximo de cinco años y dice pero el reparto no se hace mientras sea rentable la empresa es que no es un reparto ahora ya sí que no sé si se refiere al artículo 156 del código civil o se refiere a lo que ha comentado Miguel en último lugar pero dice pero el reparto no se hace mientras sea rentable la empresa Miguel no sé si esto va vinculado no sé si está vinculado a lo que estabas hablando tú del reparto de reservas no o sea aquí la cuestión no está en la rentabilidad de la empresa ni en que el hermano tenga que financiarse mediante dividendos para pagar a sus otros hermanos el hermano se tiene que arreglar como él pueda para pagar en un máximo de cinco años si la empresa no da beneficios como para repartir pero el hermano puede ignorar las acciones para obtener un préstamo para pagar a sus hermanos tiene obligación de hacerlo porque entiendo que si no los hermanos tienen derecho a reclamar la legítima eso sabe más Antonio que yo y si tienen derecho a reclamar la legítima podrán forzar a la venta de la empresa para cobrar su legítima claro porque es lo que comentabas tú Javier al principio el objetivo de la norma es que además la norma tiene antecedentes agrícolas lógicos se trata de evitar los minifundios en la agricultura y en el caso de la empresa se trata de evitar tener que repartirla cuando se entiende que como unidad funcionará mejor eso no excluye por supuesto que hay normas de derecho de sucesiones que son normas imperativas entre ellas las legítimas que funcionan de manera distinta en distintas zonas de España pero que esas legítimas hay que respetarlas por lo tanto sí que se puede dejar a uno solo de los herederos esa empresa pero ese heredero tendrá la obligación de pagar a los legitimarios lo que les corresponda Bueno pues simplemente ya para finalizar que no nos vamos a extender más ha sido un placer estar con vosotros estamos a vuestra disposición el próximo 10 de octubre empieza como os hemos dicho la tercera edición del curso de alta especialización de empresa familiar animaros a todos aquellos que estéis interesados en la empresa familiar a apuntaros es práctico es interesante yo creo que cualquier profesional le va a servir la experiencia que hemos tenido de los dos años anteriores ha sido bastante buena y bueno cualquier información estamos a vuestra disposición y además a través obviamente de la web de la escuela de práctica jurídica pues tenéis la información el folleto y podéis revisar o atender pues cualquier necesidad de cualquier información que requiráis y como os estoy diciendo pues estamos estamos a vuestra disposición como os digo yo soy coordinador del grupo aquí mi compañero Javier Lucas es director del curso de empresa familiar y Antonio pues compañero y ponente de una de las de las clases pues nada sin más nos despedimos y animaros y a vuestra disposición como hemos comentado muchas gracias gracias a todos esperamos verlos un saludo gracias 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 Gracias. 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 Gracias.